Nos quedamos solos Como cada noche Nos quedamos tristes Y yo ya sé por qué Tú querrás decirme Que yo estoy cambiando Que no soy el mismo Aquel que antes fui Y aunque en un momento Puedo estar lejos de ti ¿Cómo iba a estar la vida entera ya sin ti? Te quiero, te quiero Y sabes muy bien Que olvidarte Nunca, nunca podré Ven a mí, abrázame Yo te quiero mucho Y te pido por favor Que vuelvas pronto a mí Yo que en ningún momento Puedo estar lejos de ti ¿Cómo iba a estar la vida entera ya sin ti? Te quiero, te quiero Y sabes muy bien Que olvidarte Nunca, nunca podré Te quiero Yo que en ningún momento No puedo estar lejos de ti No puedo estar lejos de ti ¿Cómo iba a estar la vida entera ya sin ti? Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero